Hola de nuevo, hoy en personajes completamente injustos os traigo a Lurien este disfrazado de Albert Wesker. Hay pocos personajes más gorilas, más ridículos, más absurdos y peor hechos que este hijo de puta en Street Fighter V. No tiene ningún puto sentido ni ninguna lógica. Pelear contra Lurien es pelear en desventaja, es una salvajada. Una salvajada. Empezamos el combate, como veis tiene proyectiles, bastante mejores que los de Fang. Eso no es muy bien que hace, pero lo desproporcionará más, probablemente le dé hiperarmor o algo por el estilo. De momento, esta situación va a dar bien a mí, porque yo lo prefiero lejos que cerca. Eso es un overhead. Un overhead que con Bea, bueno, no sé si es overhead, pero da igual, parece un overhead. Ese es un reversal, lo falla miserablemente, le puedes castigar. Pero ojo, ojo, es un reversal que lo pone en el aire. Como no afines mucho, no le entra bien el combo. Stun. Y se muere. Me ha pegado un par de hostias y mirad lo que me ha hecho en la vida. O sea, es que es increíble, es increíble. El daño que tiene, la frame data que tiene, es una puta aberración. Es una salvajada. Mira, choques con todo. Mira, mira, eso no es normal. Con dos golpes. Ahí puedes seguir tocando todo lo que le da la gana. Ese tackle, lo he visto en la frame data, es prácticamente incastigable. Te puede meter ese cabezazo después. Stun. Pum, 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 pum. No puedes hacer nada. El crack to jay, tocando como un gorila. Un, pum, 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 pum. Y con toda la vida. Increíble que no le puedes ganar una puta pelea a un fulano que no ha hecho absolutamente nada. Ese golpe que ha lanzado ahora, ese que se lanza volando, es una aberración. Ese también puede atacarte desde cualquier punto del escenario en horizontal. Si te pilla saltando, también te da. Podría ser un golpe que fuera débil a los saltos, pero no. Te tira el revés a la puta cara, sin miedo. No ha parado ni un segundo de tocar botones. No le hace falta. El botón de defensa está de adorno. ¿Para qué? No le hace ninguna falta. Él solo tiene que tocar. Tocar, tocar y tocar. Es el hombre del piano. Tócalo otra vez, Sam. No para de tocar putos botones. Y no le castigan por ello. Es acojonante. Es que es acojonante lo de la ofrenda de este fulano. Yo entiendo que sea un personaje guay de Street Fighter 3 y que a todo el mundo lo gusta y tal, pero regalar los combates a la peña no me parece normal. A mí no me parece normal. Es decir, si quiero jugar Street Fighter con Union, que juegue, pero que aprendan a jugar. No pueden estar tirando ataques durante 90 segundos. Por mucho que sea un personaje de presión y por mucho que tal, no puedes tener un golpe que te avance hacia delante y que rompa todo el zoneo. Otro en el que saltes al aire y avances hacia delante y rompas todo el zoneo. Y un tercer golpe en el que das un cabezazo que es reversal y te pone en el aire. No, o sea, no puedes tener. Después tiene vida normal, daño brutal. O sea, ¿cuál es el punto débil de este fulano? O sea, no lo tiene. Es un poco como Bison. Va ganando 1-0. Esa mierda que vuela en el aire con la rodilla, si no se la paro con unas bolas en el momento exacto, es una carta de entrar gratis a Fang. Bueno, Fang y a cualquiera. Te entra gratis. Incluso que lo bloquees. Alguien dirá, no, mira esa frame data, se puede castigar. Ya, ya, te va a dejar un frame para castigarlo. Eso no es un castigo. O sea, un golpe que al bloquearlo me deja 4 frames exactos para castigar con un poquecillo, no es un castigo. Porque me estoy arriesgando más yo a fallarlo que él a colármelo. Bien. Es que mira hace el daño. Mira hace el daño. Es que no para. Solo he fijado, no para ni un momento de moverse hacia delante. Ni un momento. Con golpes, con ataques o con lo que sea. O sea, te obliga todo el tiempo a hacer jugadas arriesgadas. No hay una forma lógica de jugarla con el combate normal contra Urim. O sea, no se puede pokear, no se puede ozenear porque te gana. A ese juego te gana. Mira hace el daño. Mira hace el daño. De una entrada. O sea, ¿vosotros creéis que yo pueda hacer ese daño con Fang en una sola entrada? No, es imposible. Entrando con un salto con puño fuerte. Ahí falla el reversal. Están tan acostumbrados. O sea, que todo es gratis. Que hasta el reversal tiran alegremente. Intento engañarle. No cuela. Tira el reversal otra vez. Él lo que no quiere estar es lejos. Con lo cual tira cualquier golpe para acercarse. Cuando todo va mal, el espejito mágico. Y tengo la suerte de que de vez en cuando, como no para de tocar botones, pues bueno, algo se come. Pero vamos, que es otro personaje y se muere siete veces antes. O sea, es que alguien en Capcom tiene que, de verdad, tiene que mirar a este personaje. No pido que le nerfeen, pido que el daño que haga sea menor. Y que cuando metas obstáculos hacia delante, que se venda. Un tío no puede atravesar el escenario y no venderse. Y si vas a hacer que si bloqueas el ataque no se venda el muñeco, por lo menos cuando lo tira al aire, que se venda. Es decir, cuando lo falla en whiff, tiene que venderse durísimo. Y no, porque los Urien normalmente utilizan esa técnica para meterte un agarre. Muy fea en un cabezazo, muy fea en cualquier ataque de esos que le mueva hacia delante. Y pum, te cuela un agarre o el cross counter de turno. Es un poco parecido a lo que hace Bison con el dash. No es normal. Bueno, vamos uno a uno. Pero son combates que les ganas y dices, es que le gané porque estoy más loco que él y tiro más ataques que él. Pero no estás jugando con lógica. Ahí casi me da. Fijaos, es que ese tackle no tiene recovery. No tiene recovery. Es un personaje que le permite moverse toda la pantalla sin recovery. Ahí parece que descubrió que si le das para atrás al mando te lo defiendes. Pero bueno, ya lo olvidó. Ya lo olvidó porque no hace falta. Mira. Mira. En una entrada. Increíble. Escapo con el slide X. Salto como una rana porque si te caes en el suelo te mete un poke y empezamos de nuevo la locura. Ahí está. Que para atrás, da igual. Tira un botón y ya está en tu cara. ¿Para qué moverse? ¿Para qué aprender a moverse en el Street Fighter? No, tiro un ataque y ya estoy en tu cara. Fácil, fácil y divertido. Lo que tiene jugar con muñecos para gorilas es que cuando alguien te hace un par de mix-ups un poco raros, no sabes qué hacer. Te mueres solo. Estás demasiado acostumbrado a ganar fácil. Un tackle. Me vuela un cuarto de la vida. La rodilla te da en el aire, en el suelo. Podría tener la decencia del rodillazo empezar a hacer daño cuando baja, pero no. Ya en el aire hace daño. Es como el chafatón de Maison que te pisa con los sobacos. Ya empezó su momento gorila, pues momento gorila, se acaba la pelea antes de empezar. No ha dejado de hacer nada. Y si tuvieras un reversa o algún reversa que golpease, pues igual le podías dar un piñazo y echarlo para atrás. Pero como alguien decidió que Fang no lo tiene y encima le damos 950 vidas, pues bueno, a sufrir. Mira bien, dos veces. Ha tirado dos veces el salto ese de rodillazo porque no pasa nada. Y me aterriza al lado y no le puedes golpear porque ya aterriza defendiéndose prácticamente. Debe tener uno o dos frames de recobre al llegar del aire. Ahí se come el convicto. Y el rest con agarre. Sigue saltando. Sigue tirando el rodillazo. Es que, joder, es que siendo un panoli, porque es un puto panoli, siendo un panoli y casi gana, tío. Es increíble. Es que no piensa. Simplemente ve, estoy lejos, tiro el rodillazo. No lo estoy lejos, tiro el tackle. Estoy cerca, puse un botón. Es un puto mandril. No me extraña que les llamen personajes para gorilas, tío. Un gorila subiendo un bananero tiene que pensar más que este tío para jugar. Tío tendrá que pensar, ¿dónde pongo la mano para coger la banana? Pues este ni eso, joder, ni eso. Jódete y muérete y aprende a jugar un poco. De verdad, estos personajes no deberían estar jugando. Y ahora amenazan con poner a Honda que va a ser del mismo palo. Esperemos que no se cumpla la amenaza. Nos vemos. Y ahora vamos. Y ahora vamos.